Yo me quedo? No, no, vente, vente, vente Está por acá Movimiento Ya neutralizado Neutralizado Ahí otro no está solo Neutralizado Es de allá, arriba, arriba Abatido, abatido, abatido Hay que terminarlo, lo voy a terminarlo Abatido Objetivo eliminado Listo Abatido El enemigo entrando en la área 42 Si, ahora si nos conviene que compre un globo Un globo Pero el globo cuesta 30.000 Pulsión de asalto aquí Solo voy a meter 10 ¿No? ¿O qué opinas? No, creo que cuesta 20 Yo te lo compro, yo tengo plata No, ahí viene uno ¿Dónde? ¿Dónde? Marca, marca Ya lo vi, ya lo vi Abatido Terminado, terminado Aléjate Aléjate, aléjate Unamos ese varo y ya Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo Arriba, 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 arriba 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 Oscila abatido Vamos, si, ahora si, compremos, compremos, acá, acá hay un carro Vamos, ¿dónde estás? No te veo ¿Lo ves? Ya, ya te vi, ya te vi, no, márcame, márcame El carro está acá Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi Vendedor aquí por si necesitan equipamiento No, 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 está acá Tengo un globo, tengo un globo, yo tengo un globo, yo tengo un globo Yo tengo un globo, yo tengo un globo Listo, ya está, yo ya no tengo más Ah, qué buena, güey, eso está muchísimo Un poquito de dinero Este tipo de juegos, son muy buenos Uh, otras partes, ¿dónde tenemos? Vigilen el cielo Hay un contrato, tomemos este contrato Vale, vale, vale Eh, la banderita, no sé dónde está, creo que está arriba No está ¿Y el contrato? Esa banderita, a ver Acá A la ubicación marcada, asegura el área Mira, mira, hay una acá, hay una acá Si quieres un arma de allí Te marco, hay una allá Vamos, 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 a batir a nuestro amigo Ya los viste, ya los viste Ahí montamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Reviva a nuestro amigo, reviva a nuestro amigo Ahí arriba Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Abatido Me dieron, me dieron Ahí voy, voy, voy No te preocupes, amigo, te tengo Caído Ya vamos, ya vamos a defenderlo Vamos, vamos, vamos A ver si lo revivimos ¿Dónde está? Dinero, no, ya revivió Bajo el dinero Yo encontré dónde está el punto Tenemos tres minutos para hacer Uy, ¿qué fue eso? Yo fui, yo fui Estoy probando la otra Bueno, vamos a la bandera que está allá al frente Vamos, vamos Agáchate, agáchate Para que no nos vean tan fácil Wow, ronda extra Bueno, hacemos este Intervemos Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada Dice que tenemos ¿Dónde hay? ¿Dónde hay para entregar? Acá al frente Al frente, al frente Podemos comprar un globo Podemos hacer otro contrato Ok ¿Por qué dice ronda extra? Ya sé ¿Compraste un globo? Ya tiene un globo Listo Yo dejé Ah, y compré este otro No, no compré No compré Él compró Bueno Que deposite ahí el dinero ¿Por qué no deposita? No, porque él abrió otro Ah, no Esto es munición Agarra munición Agarra munición Sí, ya agarré Ah, se quedó con 30 mil No lo vi Bueno Vamos a ver si tenemos suerte Con el próximo contrato Objetivo actualizado Asegura la posición Contrato de reconocimiento Mira, mira Hay que ir a este punto UAB, enemigo arriba Voy hasta aquí Dispositivo Olvida eso Olvida eso Olvida eso Uy Después estoy quemando el dinero Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada Me dieron 30 mil Hay caja Hay caja Ya ya agarra el contrato Contrato Recoge las cajas Hay que recoger las cajas Vamos Pero yo acá siento una caja Está arriba Vente, vente, vente Voy con usted Vente, vente Yo conduciré Y yo puedo ir atrás No hay lugar No ¿Quién es eso? Mira, agarra, agarra Nuevo objetivo identificado Nuevo Vamos, vamos, vamos Wow ¿Qué es esto? Wow Misión completa ¿Pero ganamos? No sé Pero no fue bien 17 Oh my god Contratos Ok Super Me gustó 17 Que padre Me gustó este estilo Me gustó más que el normal No se me gustó más que el normal No se me gustó más que el normal Gracias.